Y hola como están, yo soy Deos y bienvenidos al primer capítulo de trucos y consejos en Gears 5 En este video les voy a enseñar un truquito de movimiento en 3 mapas Multijugador, donde se puede usar en cualquier modo, ya sea Horda o Multijugador, en excepción de Escape Ese truco yo lo llamo el deslizamiento de escalón, lo cual consiste en no hacer la animación de saltar Lo cual tienen ciertos mapas como Distrito, Booker y Buzzgar El truco es demasiado simple, nada más necesitamos hacer lo que es más fácil en este juego hacer, nada más correr Correr, pegarse y seguir corriendo hacia adelante, es lo más fácil de este juego, ¿no? Nada más pegarse y correr hacia adelante Bueno, en eso consiste este truquito, déjame me mato al bot primero Ven aquí, puto, bueno, X El truco de movimiento es simplemente en estas zonas, donde hay un escalón Siempre que está el punto ahí, hay que pelear el arma, ¿no? Bueno, y todos crecemos, bajamos de esta manera y ya estamos muertos A ver si no me mata el bot Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Bueno, ¿vieron? Entonces de esa manera es, bajamos y prácticamente aquí ya estamos muertos Bueno, el truco consiste en venir corriendo Pegarse a este lado y seguir corriendo ¿Vieron cómo no hizo la animación y corrió demasiado rápido? Bueno, en eso consiste este truco En eso consiste el juego, se puede hacer en los cualquiera lados Se puede hacer en este En este En este O en este Simplemente es correr Te pegas de este lado y ya Tienes la palanca hacia arriba Y corres Y ya no haces la animación De Saltar el escalón Ahí va de nuevo Vamos Corremos Y ya bajamos Ese es Simplemente Ese es el truquito También se puede hacer en Basgar Y también se puede hacer en Bunker Así de fácil es el truco Pues bueno, ya estamos en Basgar Aquí les voy a enseñar el truquito En el único lugar donde se puede No he encontrado más lugares donde se pueda Por ejemplo, en este lugar no se puede Porque No está prácticamente plano Aquí está como que una bolita Y ahí por esa bolita no se puede realizar ese truco Tiene que estar prácticamente la L La L Como aquí O sea, tiene que estar prácticamente Liso Si se dan cuenta que es una L aquí Bueno Aquí igual Nos pegamos Hacia adelante Y corremos Tiene que estar prácticamente plano No puede tener ningún tipo de De bordes Ni nada por el estilo Como en el otro lado Por ejemplo, en el otro lado no se puede Por ejemplo, aquí podemos Igual De las dos maneras se pueden Para poder pelear aquí las granadas Y nada más Creo que aquí es el único lugar Donde se puede hacer ese truco Bueno, ya estamos en Vazgar Entonces les voy a enseñar En donde se puede realizar Este truco Primero que nada Vamos a matar al bot Para que no nos moleste Bueno Este truco se puede realizar En esta Ya ven Que es una L plana Nos pegamos Y seguimos corriendo De esta manera Ya no hay que hacer Ya no podemos Aquí también se puede hacer De esta manera Ya no ocupamos realizar El típico saltito este En el cual nos matan En dos segundos Porque es demasiado lento Para seguir reaccionando Entonces Podemos ir corriendo Podemos pegar un tiro aquí Luego otro Y otro reaction Y el gato ni siquiera se va a dar cuenta Que ya bajamos El siempre se va a esperar A que bajes así Entonces en el momento Que estás aquí Nada más Te pegas Y el gato ya Aquí se va a morir ¿Por qué? Porque él no se va a saber El truquito de De Correr de esta manera Vamos a matar al bot Ay perro Igual lo intentamos De este lado Igual también se puede Podemos correr Pegarnos Y seguir corriendo La verdad es muy Muy fácil ese truco Y la verdad es muy útil Creo que ese lado no se puede No, no se puede Ese lado no se puede Porque si se dan cuenta No es plana esta cobertura Entonces no me deja salir Hacia 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 Enfrente Tiene que estar prácticamente Liza Aquí faltaría Más cobertura Para poder salir Pongo este lado Que es prácticamente plano Usa una L Y podemos salir En este mapa igual Nada más Es el único lugar Donde se puede realizar Este truco Estas tres partes Y las otras partes Del otro lado Ya que es simétrico Y pues nada Nada más en este lugar Se puede Vamos a intentarlo Hacer aquí Sí Aquí también se puede realizar Aquí es una L Aquí podemos Correr Para escapar Después de haber agarrado La Lancer Llegamos aquí Agarramos la Lancer Nos pegamos Y corremos rápido Antes de que nos lleguen Porque agarramos la Lancer Y lo basamos aquí Y ya nos dieron Un disparo desde allá Y ya estamos Ya estamos prácticamente muertos Por ejemplo Aquí no es una L Aquí no se puede Porque no podemos salir Hacia enfrente Tendríamos que aquí Saltar Entonces aquí también se puede Ya sea de los dos lados De este lado Y Bueno aquí Me fui el otro Así podemos usar el bot Hombre El bot se fue Pues bueno Eso sería todo Ese sería el truquito Nada más Pegarse a la pared Y seguir corriendo Para no hacer la animación De El saltito Del escalón Yo lo llamo Este como Desplazamiento De escalón Y pues nada Espero les haya gustado Eh Síganme en mis redes sociales En Twitter Instagram Y Facebook Que están aquí En la descripción Y pues nada Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Nada mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!